Volví a empezar Me salvaste Regresé a tu amor Yo me rindo Toma Todo mi corazón Quitas la opresión Tú nos libras Y siento tu amor Tú llenas todo Toma Todo mi corazón Tú nunca me dejarás Ni me abandonarás Y nunca desistirás Vamos a gritar El futuro empezó Tú nunca me dejarás Ni me abandonarás Y nunca desistirás Vamos a gritar El futuro empezó Voy a bailar Voy a cantar Y en tu casa Todos bailamos Voy a bailar Voy a cantar Y en tu casa Todos bailamos Y en tu casa Voy a bailar Todo mi corazón Todo mi corazón Voy a cantar Voy a cantar Y en tu casa Todos bailamos Voy a bailar Voy a cantar Y en tu casa Todos bailamos Voy a bailar Voy a cantar y en tu casa todos bailamos